La película cómica de espías, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida y coescrita por Guy Ritchie, hace parte del catálogo de Prime Video. Esta producción está basada en el libro de Damien Lewis, Guerreros Secretos de Churchill, la explosiva historia verdadera de los desesperados de las fuerzas especiales de la Segunda Guerra Mundial. Lewis, les cuento, es un autor y realizador británico que durante los últimos 20 años se ha dedicado a reportar y escribir sobre áreas de conflicto en varios países. Esta obra suya, que inspiró la película, es una versión ficticia de la Operación Postmaster, una organización secreta de combate creada por el primer ministro británico y el oficial de inteligencia Ian Fleming, quien posteriormente se volvió novelista y creó el personaje de James Bond. El objetivo de este escuadrón clandestino, formado por soldados élite, fue usar técnicas poco convencionales para cambiar el curso de la guerra en favor de los aliados. En el elenco participan Henry Cavill. Alex Pettifer y Hero Fine Tiffin en los roles de los mayores Gus March Phillips, Jeffrey Appleyard y el oficial Henry Hayes, quien en la vida real se llamaba Graham Hayes. Vean mi charla con estos tres hombres. Hola a los tres. Hola, ¿cómo estás? Se ven muy cómodos en esa maravillosa sala de estar. ¿Acaso no es agradable? Sí. Se ve perfecto. Voy a comenzar con Henry. Esta película es muy entretenida y también trae de vuelta la historia de la vida real de esta operación que ayudó a cambiar el curso de la guerra. Es muy importante que todos conozcamos a este grupo de hombres. ¿Qué importancia tiene para ti reivindicarla, sacarla a la luz? Creo que hay un verdadero sentido de privilegio. Quizás no es la palabra correcta, pero es una magnífica oportunidad para poder representar a estos extraordinarios seres humanos que, como dijiste, cambiaron el curso de la guerra. Sus esfuerzos no fueron lo único que cambiaron el curso de la guerra, pero fueron una pieza increíblemente importante. Y para nosotros, bueno, poder interpretarlos y estar en una película con Guy Ritchie, quien es un gran maestro creando este tipo de personajes y este tipo de películas, fue una magnífica oportunidad. Y creo que hablo el nombre de todos nosotros cuando digo que lo disfrutamos. Es una gran oportunidad. Y creo que hablo para todos nosotros cuando digo que lo disfrutamos. Alex, estaba leyendo sobre el capitán Geoffrey Appley, y es muy bueno entender que había este objetivo común. Y aunque hubo muchos obstáculos que estas personas tuvieron que superar en estas misiones, algunos de ellos fueron capturados y algunos nunca se vieron a las torturas. ¿Qué te dice esto acerca de lo que hace la gente en nombre de la paz a través de la guerra? Sí, en primer lugar, es una pregunta increíble, pero creo que como seres humanos tenemos opciones en la vida, y a veces hay un objetivo mayor que va más allá de nuestra propia misión personal. Nuestra misión se convierte en un objetivo más amplio, y creo que lo mejor de esta película es esta banda de hermanos que se unen, que lo arriesgan todo. Es una misión suicida, y toman una decisión, una elección consciente, presentada por el capitán Gass, y se puede ver la colaboración de estos chicos uniéndose, sabiendo cuál exactamente podría ser el resultado. Es muy admirable. Y finalmente una pregunta para Hero, hay algo muy interesante en las coreografías que Guy Ritchie ha incluido en sus películas, parecen muy complejas, y entiendo que él comparte con el elenco cómo se está planeando todo y cómo va a lucir todo al final. ¿Cómo fue para ti tener este tipo de comunicación con tu director? Siento que como Alan personalmente, pero también con su doble de acción, como mano derecha, cuyo nombre olvido en este momento. Ryan también es increíble, y trabajan juntos para coreografiar escenas que creo que Guy ha mencionado antes, y que estaba dispuesto a decir, no, así no es. Pero estos tipos realmente saben lo que hacen y traen el tipo de secuencias muy elaboradas, secuencias físicamente exigentes. Mientras que yo, Henry o Gus y Hasey a menudo son eficientes con sus secuencias de acción, diría yo. Es bueno que el público vea esa juxtaposición, y lo que es realmente bueno del grupo de chicos es que son tan diversos, y cada uno tiene habilidades diferentes, y Freddy con sus explosivos y esas cosas. Así que esa pregunta probablemente sea la más adecuada para Alan, que es un maestro en ese oficio, pero creo que Henry y yo lo disfrutamos mucho. Lo noté, se nota que todos estaban divirtiendo con estas escenas también. A los tres, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense. Gracias, cuida. Muchas gracias. Con gusto, cuídate. ¡Ja, ja, ja! It's very good.